Contenta también porque Cachi nos va a acompañar y nos va a apoyar un poco a subir la autopista 25 de Mayo, que es un poco alta y se requiere un poco de ayuda. Y bueno, ahora que me estoy recuperando les cuento que Ezequiel es abanderado del cicloturismo de Arrecifes, de la gran vuelta provincial que se va a realizar allí el primero de octubre. Y bueno, nada, un orgullo que Arrecifes nos ha recibido muy bien y nos ha puesto en este lugar. Esto es muy emotivo, sobre todo el sacrificio que hace Valeria en todo esto. Nosotros va a que cuente con todo nuestro apoyo, desde allá le estamos dando un apoyo. Si bien no es mucho, nosotros lo vamos a empujar con el profesor Vera, con Victoria, con Bárbara y con el ciclismo en total porque esta camiseta la regaló ella y la bicicleta es muy hermosa. Valeria, me emociona mucho tu palabra y bueno, me alegra mucho que trabajes con chicos con inclusión para darle la mayor inclusión posible. Así que bueno, gracias por todo.